La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Hoy nada menos que está con nosotros un doctor graduado de la Escuela de Medicina de la Universidad de Granada, España Doctor en Medicina, especialista en cirugía del aparato digestivo Máster en Salud Pública en la Universidad de Loma Linda Autor del libro Disfrútalo, de la Enciclopedia de los Alimentos También autor de la Enciclopedia de las Plantas Medicinales Autor de múltiples artículos en diferentes revistas que circulan en todo el mundo Sus obras y su trabajo han repercutido en forma notable en 90 países Son bastantes, ¿no es verdad? Publicadas las obras que él ha hecho en seis idiomas actualmente Parte de sus obras se están preparando en árabe para poder incursionar en el campo de los países musulmanes Donde resulta tan difícil poder llegar con nuestra literatura y con el mensaje de Cristo Pero que es extraordinario, queridos hermanos, que tenemos a alguien que ha hecho un trabajo de tanta utilidad De tanto beneficio para la evangelización, para edificación de su iglesia Y que sea la persona para dar apertura a este campamento Me refiero al doctor Jorge Paflona Los atletistas del séptimo día tenemos la buena costumbre de descansar de nuestras actividades el viernes A la hora de la puesta al sol Y recibir así la paz del sábado El reposo del Señor Y tenemos la buena costumbre además de hacerlo abriendo la palabra de Dios Los invito a que abramos la santa palabra Para estudiar lo que nos dice la Biblia acerca de la salud Y más en concreto acerca de la alimentación Que es el factor que más influye en la salud Antes de abrir la palabra vamos a tener unos momentos de oración Os invito a inclinar la cabeza Y vamos a dirigirnos a nuestro Padre Celestial Padre nuestro que estás en los cielos En este momento en el que empieza tu día santo Queremos volver nuestras mentes, nuestros pensamientos Hacia el cielo Hacia tus promesas Y hacia tus instrucciones para nuestra vida aquí Gracias Señor por darnos el privilegio de poder abrir tu santa palabra Dirígenos con tu espíritu Lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús Amén Cada vez que abrimos este libro sagrado Esta palabra de Dios Viene a nuestra mente Los traductores de esta Biblia Nunca lo olvidéis Son dos personas notables en la historia de la fe Dos héroes de la fe Casiodoro de Reina Casiodoro de Reina Casi todos tenemos la versión Reina Valera Que es el lenguaje común de todos los hispanos De 400 millones de hispanos parlantes en todo el mundo Todos tenemos esta versión De Casiodoro de Reina Casiodoro de Reina era un fraile Un fraile católico Que vivía en Sevilla En una ciudad Hace poco estuve allí Estuve viendo el monasterio donde vivió Por eso me ha venido a la mente ahora Casiodoro de Reina era un fraile estudioso De la palabra de Dios Un fraile católico Pero un día Un nosado colportor Entró al convento donde estaba Casiodoro Entró a ese convento Se atrevió a entrar allí Ese colportor se llamaba Julián Hernández Julián Illo Uno de los primeros colportores evangélicos En España por allá por el 1530 Hace ya bastantes años Entró a ese monasterio Está todavía en pie Podéis visitarlo si venís a España Y allí estaban los frailes Haciendo sus rezos Y Julián Illo sacó Porciones de la Biblia Y libros de Lutero Que él llevaba escondido En sus barriles En su borrico En su asno Los traía desde Alemania Donde se podía imprimir la Biblia En España estaba prohibida Y allí lo presentó a los frailes Y tuvo que salir corriendo Porque se jugó la vida Bueno, después murió Como sabéis En La Odera En Sevilla también En la ciudad de Sevilla Y entre todos los frailes Que recibieron Las porciones de la Biblia Que Julián, el corportor Les llevó Y los libros de Lutero Hubo uno Casiodoro de Reina Que dijo Yo voy a dedicar mi vida A traducir la Biblia A la lengua común Al castellano Para que todos Puedan leerla Porque solo estaba en latina Hasta entonces Y en 1530 Casiodoro Se puso a traducir La Biblia al castellano Pero eso le costó Tener que salir corriendo Del convento Tener que refugiarse En Inglaterra Y allí es donde Tradujo esta versión Esta versión Que tenemos aquí Es el resultado De la obra De un corportor Osado Que entró En un convento De frailes Y encontró allí A un hijo de Dios Que era Casiodoro Que después dejó Por supuesto Su hábito de fraile Y se convirtió En un pastor evangélico Le ayudó Cipriano de Valera Otro Otro notable Otro héroe De la fe Le ayudó Por eso se llama La versión De Casiodoro De Reina Y Cipriano de Valera Bueno, pues abrimos Esta palabra de Dios Para ver Que nos dice el Señor Acerca de la alimentación El factor que más Influye en la salud ¿No es así? Nos dice en primer lugar A través de El apóstol Pablo Primera de Corintios 10.31 El texto que guía Nuestro conocimiento De la alimentación En la Biblia Primera de Corintios 10.31 Si pues coméis O bebéis O hacéis otra cosa Hacedlo todo Para la gloria de Dios Si coméis O bebéis O cualquier otra cosa Que hagamos Para la gloria de Dios ¿Cómo podemos comer Para la gloria de Dios? ¿Cómo podemos Honrar a nuestro Creador Con nuestro plato? Con nuestra comida ¿Es posible eso? ¿Sí? Sí También que sí Podemos honrar a Dios Y podemos deshonrarlo también Con nuestra comida Con nuestra forma de comer Con nuestra forma De prepararnos alimentos De sentarnos a la mesa De partir el pan Incluso podemos honrar a Dios Recordáis que Los discípulos Reconocieron a Jesús Resucitado Cuando estaba partiendo el pan ¿Con qué cariño Partiría Jesús el pan? ¿Con qué amor Esas manos Trocearon Ese pan Que los discípulos Que lo vieron Entonces se dieron cuenta De que era el maestro Resucitado Hasta entonces No lo habían conocido La forma en que preparamos Los alimentos Podemos honrar a Dios También Y Se nos advierte En En la palabra También De parte De El apóstol Pablo Que hay Cosas malas Hay alimentos malos Que no debemos Besear No dice cuáles Pero Dice que hay cosas malas Dice En 1 Corintios 10 6 Un poquito antes De lo que hemos leído Está hablando De